Compartimos ahora estos otros temas de la jornada. Gatillo fácil en Villa Urquiza. Las pericias confirmaron que la bala que impactó al joven Milton Ponce, quien aún permanece en coma, provino del arma del oficial de la bonaerense David Cavaleiro. El agente de la Fuerza Provincial y su hermano de la Metropolitana continúan detenidos. Narcopolicía en Córdoba. La viuda del oficial Juan Alós, hallado muerto el pasado 7 de septiembre, denunció penalmente al fiscal de Altagracia a cargo de la causa por presunto encubrimiento y además pedirá su destitución. Alós era investigado por supuestos vínculos con el narcotráfico. Más viajes a Brasil. Aerolíneas Argentinas incrementó más del 100% sus frecuencias al país vecino, entre 2008, cuando el Estado se hizo cargo de la empresa, hasta 2013.